Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cero Emisiones, el canal destinado al vehículo eléctrico, la movilidad sostenible y las energías renovables. En este vídeo vamos a ver la presentación que ha hecho Elon Musk para presentar el nuevo producto de Tesla, la nueva Powerwall 2 y el techo solar Tesla. La presentación arrancaba con imágenes y cifras de los récords históricos que estamos alcanzando con los niveles de CO2, recordándonos la polución y la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía. Además de enseñar algunos gráficos de los niveles de CO2 en los Estados Unidos, su intención es la de siempre transmitir la misión de Tesla, que es la de acelerar el cambio a las energías renovables. Y en este momento de la presentación Elon mandaba la primera pista, ¿qué busca el futuro? Y aquí las transparencias se hacían visibles, un tejado, un Powerwall y un Tesla Model 3. Tras presentar y explicar los picos solares, el tipo de gestión de energía que se debería de hacer en una casa, pasaba a presentarnos la nueva Powerwall. La nueva Powerwall costará 5.500 dólares. Tendrá una capacidad de 14 kWh y picos de 7 kWh. Podrá alimentar una casa de 4 dormitorios. Además, como ya hiciese en la presentación de la Gigafactoría o de la Powerwall 1, se ha presentado el Powerpack 2, que al final es la unión de varias Powerwall 2, hasta alcanzar una potencia de 210 kWh y un pico de 50 kWh. Y tras cifras y comparativas de los consumos de ciudades de los Estados Unidos, ha llegado el momento de presentar el nuevo producto referente a los techos solares. Yo realmente creo que ni siquiera yo, ni nadie de los que estaban en la presentación, se imaginaban lo que iba a suceder ahora a continuación. Porque incluso es que yo cuando he estado mirando la presentación en directo, no me podía hacer a la idea de que esto era lo que iba a pasar. Bueno, Elon Musk empieza la presentación de los techos solares con esta imagen. Dice que, bueno, pues que quiere algo que esté totalmente integrado, que sea bonito y que tenga armonía. Pero bueno, claro, así a priori, a primera vista, pues bueno, todo el mundo estaba igual, mirando de dónde iban a aparecer los paneles solares. Y la realidad es que en todo momento los habíamos tenido delante. La casa que estaba a la derecha durante todo el rato de la presentación es esta. Este es el antes y ahora vamos a ver el después. Y la gente continuaba sin entender nada. Y esto es lo que había que entender. Cada una de las tejas es un panel solar. Elon Musk una vez más nos volvía a sorprender a todos y se desmarcaba de su competencia presentando un producto totalmente innovador que nadie antes nunca había pensado. Pues este es el panel solar que va a hacer de teja. Es de vidrio templado y lleva las células fotovoltaicas en la parte de abajo. Este mismo tipo de teja se ha hecho en varias terminaciones, que son las que vais a ver ahora mismo. Aquí vais a ver unas fotos de antes y después de otras de las casas del barrio que se han transformado. Como podéis ver, este aspecto de pizarra en varios tonos de color da la sensación de ser un tejado totalmente normal. Nadie podría decir así a simple vista que es un tejado solar. Aquí podéis volver a ver en detalle que si lo miráis de manera directa se ve la célula en la parte de abajo. Y si se ve de manera perpendicular se ve totalmente, o sea no se ve para nada el panel solar y se ve totalmente el aspecto de la teja. Otro de los modelos que vais a poder encontrar a la venta en las tejas o en los techos solares de Tesla es este. Aquí han hecho un cambio o una actualización de la casa solo cambiando el tipo de teja. Al actualizarlo al techo solar, además han aprovechado para hacerle como un restyling a la casa. Que es lo que Elon está intentando transmitir en esta presentación. Que este producto está pensado para gente que tenga que cambiar o que tenga que hacer su techo nuevo. Además, también disponen del modelo que estáis viendo ahora que es totalmente transparente. ¿Veis? Aquí podéis observarlo con detalle, como se ve las células. Y ahora vamos a poder ver el último modelo en la presentación. Una teja más al estilo de las que utilizamos posiblemente en España y Europa. Porque yo creo que este es el tipo de teja más habitual por aquí. Más que los que hemos visto que se conocen como tegolas americanas. Además, la sorpresa a los asistentes fue que cuando se abrió el garaje de la última casa, salió un Model 3, aparte del pequeño Model S, que me tiene enamorado. Este es el que creo que le voy a comprar a mi hija. Ahora, en las manos de Elon, podéis ver lo que os decía. Cuando lo miras directamente, ves el panel. Pero cuando está de manera perpendicular, el panel ya no se ve. Solo se ve el color del vidrio templado. Una vez instalado en la casa, es imperceptible, pero cuando lo miras directamente, se ve que está ubicado el panel solar en la parte de detrás. Bueno, además, Tesla ha querido hacer una prueba de impacto con tres tejas normales equivalentes a la de Tesla y la de Tesla propia. Veis que todas han quedado destrozadas, menos la de Tesla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la presentación se ha dado ya por finalizada. Espero que os haya sorprendido tanto como a mí y que os haya gustado. Y que os haya gustado el vídeo. Porque si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis, sabéis que podéis uniros a la cuenta oficial que tenemos en Twitter, arroba, cero, guión, bajo, emisiones, o además unirte a nuestro grupo de Telegram. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!